qué tal esta tarde o en esta ocasión vamos a presentarles la cafetera bb7 7300 que es la capuchinera más reciente acá en el mercado guatemala y se las vamos a mostrar algunas partes de ella y algunas de las características que tiene y también algunos pasos a seguir para su funcionamiento bueno tenemos acá lo que es la cafetera en sí todo el cuerpo también tenemos lo que es el tanque de agua que tiene una capacidad de 2.8 litros también tiene lo que es el el aplanador y trae acá lo que es un molino integrado acá podemos ver lo que está la tolva que es extraíble acá está la tolva con el café después en grano y vamos a taparlo y acá está lo que es la apresadora que esto se coloca acá vamos a colocarla adentro de la tolva y luego vamos a acá tiene una guía para colocar perfectamente lo que es la tolva si nos podemos fijar acá una de las características de este molino es que podemos graduar la molienda de nuestros cafés tiene una medida de 0 hasta el número 30 como comentábamos el molino tiene graduación de hasta número 30 para pues una molienda gruesa y una molienda mediana verdad y una molienda fina con una extracción más más lenta nosotros recomendamos colocarlo en el número 26 para una molienda un poco gruesa igual va a depender mucho del tipo de filtro que utilicemos ya lo vamos a explicar poco a poco en este resumen que estamos haciendo estos son por ejemplo los los filtros o las cestas este es un filtro de pared sencilla todos los agujeros que tenemos acá vienen a morir a uno solo guardar esto lo que hace es que crea más presión a la hora del percolado y nos garantiza también la extracción total de la de lo que es la esencia de nuestro café también trae lo que es un cepillo para limpiar excesos de lo que es el anillo de la la tolva del molino también nos incluye lo que es una jarra para la leche para muchos usos de acero inoxidable también cuenta con el vaporizador a veces que se puede aumentar lo que es la punta para hacer la limpieza esto se puede montar para hacerle los ciclos de limpieza que también vamos a hacer una breve explicación de cómo se realiza ok este es el portafiltro que cualquiera de los filtros ya sea el sencillo de doble entra a presión esto para garantizar que cuando nosotros tiremos lo que es el café que ya no está en uso que ya hemos percolado el filtro no caiga agarra sino que quede siempre sujeto a lo que es el portafiltro también cuenta con lo que es esta bandeja que es para nos va a recibir los excesos de curación que la misma cafetera automáticamente y también nos sirve para guardar lo que son nuestro cepillo y los filtros en el momento que no estemos usando entonces cualquier agua líquido que esté acá siempre se va a ir a la bandeja de goteo de igual manera a la hora que tengamos algún exceso o se nos caiga un poco de café a la hora de la molida podemos venir y simplemente correrlo hacia esta ranura para mantener nuestra área limpia ahora lo que vamos a hacer es que antes de poner a funcionar nuestra cafetera estas piezas las vamos a lavar juntamente con lo que es el almazador para café y lo que es el tanque de agua ya que los tenemos lavados y limpios entonces ya colocamos agua en el depósito y vamos a proceder a conectar nuestra cafetera volver acá al lado izquierdo está el botón de encendido y automáticamente la luz empieza a parpadear esto nos indica que la cafetera está empezando a precalientar la verdad vamos a esperar a que todas las luces de todo lo que es el panel frontal se queden completamente fijas verdad esto nos va a indicar que nuestra cafetera ya está lista lista para realizar cualquier función verdad más o menos este proceso tarda de 30 a un minuto ok ya después del minuto o menos del minuto ya nuestras luces están totalmente fijas eso quiere decir que ya podemos utilizar nuestra cafetera pero antes también de hacer el café lo que vamos a hacer es la función o el proceso de se va a guardar que esto consiste en que vamos a percolar agua y vamos a sacar también lo que es vapor para de esa manera en lavar todos los ductos que de nuevo en el proceso de este proceso de cerrado consiste como repetíamos en percolar verdad entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestro portofilco sin agua sin café perdón y vamos a colocar una en la parte inferior vamos a hacer un percolar porque de esta manera ella va por ser nueva no hay presión interna entonces ahorita se está creando esta presión y también de igual manera estamos haciendo un lavado y luego vamos a hacer una segunda vez en algunas ocasiones vamos a escuchar alguna descarga de agua o de vapor incluso vamos a verlo por acá saliendo esto es normal porque ella misma va a liberar los excesos que existan en el para que no solamente realmente bueno ahorita ya realizamos lo que es el percolado ahora nos vamos a ir a lo que es aguacalentes de esa manera estamos lavando lo que es el tubo para vaporizar Vamos a dejarlo por lo menos en 100 y media taza, para poderla funcionar a unos 30 segundos. Luego regresamos la perilla al centro, al punto neutro, bueno ahorita vamos a hacer la prueba de nuestro molino, ya tenemos nuestra tolva con granos de café y pues es muy fácil, nada más vamos a introducir lo que es nuestro portafiltro con su filtro ya incorporado y vamos a hacer una presión muy leve hacia abajo y automáticamente vamos a ver que el molino está funcionando, vamos a calcular la cantidad y simplemente lo detenemos, vamos a sacarlo y como dice el manual, acá está nuestro papel masador y vamos a hacer la presión justa para que quede un espacio para el agua y de esta manera vamos a limpiar lo que es el residuo, igual de esta manera acá tiene nuestra rejilla y ahora sí ya está nuestro portafiltro con el café ya listo. Ya limpiamos los excesos alrededor, entonces acá dice, o tiene una guía que nos vuelca la redundancia y nos guía y dice insertar y ahí vamos a colocar nuestro portafiltro y lo vamos a girar hacia el lado derecho hasta que tope. Vamos a ver siempre que el portafiltro esté de una manera pues plana o pareja y que no esté como que torcido, pues esta torcido nos va a indicar que no colocamos de la manera correcta lo que es el portafiltro. En esta, ahorita vamos a hacer lo que es, vamos a hacer lo que es la preparación de la leche y para esto vamos a utilizar lo que es leche entera y que esté fría, por lo menos a 3 grados de la temperatura que es lo que se recomienda para tener una buena textura de lo que es la, la leche también trae su jarrita de acero, también se recomienda que esté fría para poder hacer o tener una buena consistencia, buena textura de lo que es la leche, pero en este caso como lo que queremos es que ustedes vean como se crea la espuma, entonces vamos a utilizar esta taza transparente que de igual manera queda a criterio de cada cliente conforme a sus gustos porque hay clientes que primero realizan lo que es la espuma, luego percolan y otros percolan y luego la leche, entonces también podemos hacer lo que es la espuma, percolar y luego guardar también un porcentaje de leche de espuma para después colocarlo sobre el café, ¿verdad? entonces es cuestión de que vayamos jugando con nuestras recetas, en este caso pues vamos a hacer un café tradicional o el clásico café ok, vamos a procesar nuestra leche y para eso nuestro vaporizador tiene que estar en esta posición vamos a correr nuestra perilla a la moción de espuma y vamos a ver que hay una pequeña descarga de vapor y la luz también está titilando, eso significa que está precalentando, ¿verdad? cuando ella ya esté lista va a empezar a salir vapor va a haber también una pequeña descarga de vapor debajo de la bandeja que es esta, entonces eso quiere decir que ya está lista y vamos a regresar al punto neutro nuestra perilla y ahora sí colocamos acá el vaporizador y lo que vamos a hacer es que vamos a introducir solo lo que es la punta si en ese proceso del vapor hace un borboteo, un ruido muy excesivo eso quiere decir que tenemos muy afuera el vaporizador y lo que vamos a conseguir es que la leche esté dando vuelta que sea un ruido fino si el ruido es muy de borboteo, eso quiere decir que la leche, que la punta está muy salida y si silba es que está muy abajo entonces tenemos que buscar un sonido suave, nos indica el manual y cuando creamos que ya tenemos la consistencia vamos a meter hasta la mitad vamos a meter hasta la mitad de nuestra leche el tubo esto para calentar la leche y vamos a dar un pequeño toque ahí esto lo que va a hacer es que no va a dejar que la espuma se junte con la leche líquida una vez tenemos esto, vemos que nuestro vaporizador quedó sucio entonces, o con residuos de leche, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a correr la perilla a agua caliente por unos 2 o 3 segundos para que lave cualquier residuo de leche una vez esto vamos a tener una toalla húmeda y vamos a limpiar, vamos a hacer presión y vamos a limpiar nuestro vaporizador para que quede otra vez completamente limpio, que no quede ningún residuo de leche ya está, ahora si podemos ver acá, vamos a poner en la parte superior podemos ver que la espuma es bastante consistente y bastante fina esta cafetera se caracteriza por que la espuma sea microespuma eso quiere decir que es una espuma, las burbujas no son grandes sino que las burbujas son pequeñas y bien parejas entonces está bien bien espesa nuestra, o la consistencia de la leche ahora si vamos a colocarla en la parte inferior de nuestro portafiltro y vamos a proceder a hacer lo que es un café doble vamos a hacer un café doble y lo que buscamos, o como les repito podemos usar lo que es nuestra jarra de metal pero en este caso lo estamos haciendo acá de una vez para que ustedes puedan ver las capas la verdad, vamos a colocar lo que es un doble y ahora si vamos a ver que ya está percolando y justamente nos empieza a dar el efecto del clásico cappuccino ahí podemos ir viendo que es la esencia ahí podemos ver todas las capas del cappuccino normalmente también siempre en la parte de abajo queda siempre el fondo que le llamamos el fondo, la parte en medio que es el cuerpo y la crema esto se aplica también en lo que es solo el café y vamos a sacar nuestra taza y ahora si se las vamos a enseñar para que ustedes vean la calidad de cappuccinos que pueden realizar como les repito la cafetera es muy amplia nos da la opción de hacer muchas recetas y de jugar con todas las funciones que tiene entonces queda a nuestro gusto verdad y a nuestra imaginación hacer todo tipo de café también nos da la opción de calentar lo que es agua verdad aparte de que podemos también calentar o sacar agua caliente para sopas y otras bebidas o funciones también vamos a o podemos calentar lo que es las tazas verdad y nos vamos a ir a la perilla de agua caliente y vamos a llenar una cuarta parte o la mitad de la taza con agua caliente y la vamos a dejar reposar por unos 30 segundos volvemos a la posición de neutro y ahora la vamos a dejar reposar durante 30 segundos luego 30 segundos ya podemos retirar el agua de la taza y la vamos a colocar en esta parte de acá en la parte superior para que las tazas se mantengan calientes podemos colocarlas acá de igual manera también podemos calentar nuestro portafiltro vamos a colocarlo en una taza y vamos a dejar que caiga el agua lo detenemos y limpiamos después que hemos retirado el agua y ya tenemos nuestro portafiltro también carente son varios tips que tiene la que podemos implementar en la cafetera poco a poco la vamos a ir conociendo como les repito este es un resumen no está todo totalmente detallado pero cabe mencionar también el proceso de limpieza ya lo explicamos que siempre hay que estar pendiente que esto esté siempre limpio también con el cepillito vamos a limpiar lo que es la quitamos la torva y limpiamos los excesos también lo que es el depósito de agua si no la tenemos en uso no hay que mantenerla mantener el depósito con agua verdad también cada mes sería recomendable colocar vinagre blanco 50 a 50 con agua en el depósito y poner a funcionar la cafetera verdad en todas las opciones que nos da para esa manera también descalcificar de manera interna de la parte interna nuestra cafetera verdad después de que hemos hecho este proceso de descalcificación colocamos lo que es solamente agua para lavar cualquier residuo del vinagre verdad y cualquier horror que nos pueda afectar en nuestros cafés verdad que vamos a percolar después eso es un mantenimiento que se le puede dar en casa verdad y un cuidado para que la cafetera siempre esté funcionando de manera óptima vemos que para lo que es la leche también se recomienda que la leche no sobrepase acá esta parte donde empieza la boquilla tiene que ser la leche en la parte inferior eso es lo que recomienda el manual que la leche también esté siempre fría y debajo de la boquilla verdad que esperemos también la luz de precalentamiento y también tiene que ver mucho la posición verdad para una buena textura verdad podemos usar también lo que es la leche descremada o almendra soya o coco pero donde nos va a cambiar va a ser en la textura anterior de la leche si vamos a ver diferencia con la leche que es totalmente entera así que esperamos que sea de mucha ayuda pues este video como les comentábamos al principio es un resumen y vamos a ir profundizando poco a poco con la cafetera ¡Gracias!